Hola, buenos días. Voy a pasaros unos cuantos ejercicios para que podáis realizar y ejecutar en vuestras casas. Supongo que todos tenéis en vuestras casas unas sillas, entonces espera un momento que os dejo aquí en móvil para que se vea. Aquí en la silla ponemos las manos en el exterior de la silla, los codos juntos alrededor, cerca de nuestras costillas, pegados y llevamos nuestro cuerpo brindando hacia delante, las patas cerca de la silla, entonces bajamos y subimos para hacernos unos fondos de trifes. Los codos siempre pegados, entonces para la recta y lo más cercana posible a la silla. Si os cuesta este movimiento, podéis poner las manos aquí en la silla, en el exterior, y solo llevar el cuerpo hacia atrás y hacia delante para hacer un poquito de ejecución de trabajo de trifes. Una vez realizado esto, podéis hacer una serie de 3x15 o 3x12. Si tenéis una goma en casa, pues pisad la goma, cruzadla, para darle más intensidad, o si queréis dejarla como estaba. Una vez cruzado la goma, ponéis las manos en posición pronadora, las manos a la altura de vuestros murlos, de la cadera, entonces lleváis las manos hacia los hombros y bajáis los codos pegados a la costilla para hacer un poquito de grifes y hacer unos ejercicios. Sería la misma ejecución, 3x12, 3x15, los codos pegados, parda larga, abdominal activada. Si no tenéis goma, podéis también ejecutarlo con unos paquetes de pasta, de arroz, de macarrones, lo que te caes, hacer el mismo movimiento, y la misma ejecución. Luego podemos coger la toalla, tipo como si fuera una estirilla, para hacer un bala en el suelo, poner las rodillas apoyadas en la toalla, para no molestados, y hacer unas presiones. Manos abiertas, pectoral en medio de las dos manos, y bajar y subir, bajar y subir. Si queréis, un poquito más de implicación, más complicidad, puedes elevar las rodillas, y hacer el mismo movimiento, bajando en bloque, subiendo en bloque, los codos en línea a hombro, y hacer unas 15 repeticiones entre series. También lo que si queréis, pues implicar desplazamientos. Bajar una, mano a mano, bajar uno, mano a mano, vuelves al medio, y luego vuelves al otro lado. Y así vas ejecutando diferentes posiciones y diferentes implicaciones. Una vez acabáis este ejercicio, la misma toalla nos puede servir para hacer unas abdominales. Abdominales sencillas para trabajar parte alta de nuestra abdominal, mirando al techo, codos abiertos, sin hacer fuerza, con el trapecio, subes y bajas, minadas, pesadas, si queréis un poco más de implicación, subir rodillas, rodillas juntas, línea con cadera, o hasta si queréis, podéis estirar vuestras piernas para implicar un poco más, trabajar un poco más fuerte. Para trabajar la abdominal inferior, pues apoya vuestras manos en el suelo, subes, subes, no tienes la bajada, quedas cada uno rebote, a la hora de bajar, tienes estas, para trabajar lo que es nuestra parte baja de la espalda, ya que estamos en esta posición, podemos hacer unos puentes, levanta la pelvis, aprietas el glúteo, y bajas suave, y subes. Si quieres un poco más de implicación, puedes elevar los talones, puedes aternar una pierna, o estirar, o también elevar un talón a la vez que elevas una pierna. Tienes estas opciones. Luego puedes buscar los talones, relojar los suplicuos, o puedes ponerte en posición plancha lateral, y desde esta posición, buscar codo rodilla, o brazo estirado, codo rodilla, o elevar codo rodilla igual. Tienes tres opciones, y tres implicaciones diferentes. Luego, con el trabajo que teníamos antes de goma, si queréis, si tenemos goma, si no, ahora os doy la opción de sin goma. La goma la anclamos a los pies, o la cruzamos, o la puedes tener en posición sin cruzar, para ser un poco más fácil. Y puedes remar con los remos. Codos abiertos, línea a hombro. ¿Qué no tienes? Pues, puedes hacerlo sin goma. ¿Ves? Manteniendo el trabajo abdominal, tu pectora fuerte arriba, y hacer el mismo movimiento, de atrás hacia delante. Luego, también podemos hacer trabajos de piernas, como... Un momento. Podemos hacer unos escuas sencillos. ¿Vale? Escuas sencillos. Bajar tu cadera hasta la altura de tu rodilla, que la rodilla no pase la punta del pie, y bajas y subes. Inhalas cuando basas, y salas cuando subes. Puedes también hacer un escuas con desplazamiento lateral, o escuas con elevar rodillas buscando codo contrario. Y aquí tienes diferentes opciones. Para trabajos de cardio. O puedes hacer unos skippings en la zona. Sí. O rodillas más arriba, o rodillas más abajo, siempre picando los brazos para que suba más su implicación de cardio. o puedes hacer unos skippings en el parque. O puedes hacer unos skippings en el parque. Sube y bajar, sube y bajar, siempre que pise todo el pie encima del sofá, o el que hemos hecho antes de una pierna, puedes implicar una pierna encima del sofá, la otra pierna hacia delante, para que se vea un poco mejor, aquí, y hacer unos luns a una pierna, puede implicar un poco más el glúteo, que la rodilla no pase a punta del pie, y bajar si subes, luego puedes cambiar la pierna, y bajar si subes, luego si tienes una escalera en vuestra casa, para subir al piso o entrar a vuestra casa, pues bajar hasta la pierna de abajo, y volver a subir a vuestra casa, para implicar un poquito de cardio también. Bueno pues, creo que os he dado unos pocos ejercicios y unas pocas variantes, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, gracias y hasta pronto, que todo pase pronto, gracias.